Vamos a estar en el Instituto Superior de Viedma, vamos a empezar el día viernes. ¿Todo el día del viernes? No, depende del día. Es importante, ¿para qué? ¿Cómo aprendemos las señas? Es importante la comunicación con la comunidad sorda. Van a ser cursadas quincenales, va a empezar esta semana, la siguiente no y la que viene sí. Van a ser dos encuentros mensuales en el Instituto Superior de Viedma, tienen que acercarse o en el flyer va a estar el número de teléfono, Gmail, Facebook, Instagram. Hasta julio son cuatro meses y van a ser 10.000 pesos mensuales y bueno, después se verá el arancel para el segundo nivel. La idea es continuarlo. Bueno, entonces comienza este viernes 12, todos y todas invitados. Ah, no te pregunté el tema de la edad, ¿a partir de qué edad se puede acceder? De los 18 años para arriba, por un tema del seguro del instituto en realidad. Tienen certificación de finalización, todos los niveles tienen. Avalado por el Instituto Superior de Viedma, ellos lo hacen y los entregamos. El horario es de 2 a 16 horas. Vamos a estar en Irigoyen 107, en el Instituto Superior de Viedma.